Enamorando estoy de ti Enamorando estoy de ti Ya no puedo vivir sin ti Corazón Ay amor Si tú supieras cuánto te quiero ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti Mira cómo has hecho a mi pobre corazón Mira cómo me pagas, traicionera mujer Mira cómo me pagas, traicionera mujer Eso es lo que me pregunto ¿Por qué, por qué, Dios bendito De ti, yo me enamoré? ¿Por qué? Vamos, ahora Ángel Carrión Sánchez Curito Agra Sin llorar, sin llorar ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti Amigos, traigan cerveza Hoy quiero tomar Quiero olvidarlo Esa mala mujer Amigos, traigan cerveza Hoy quiero brindar Quiero olvidarlo Esa mala mujer Se estoy tomando por un amor Ando perdido por tu querer Tarde o temprano encontraré El amor visto que yo soñé Se estoy tomando por un amor Ando perdido por tu querer Tarde o temprano encontraré Otra chicoca mejor que tú Arriba las chicas Arriba, arriba, arriba Arriba las mujeres Abajo los hombres Vamos ahora Armando Silva Corazo Eso, eso Juancito Díaz Herrera Siempre posando esta rosa de patas Algún día me buscarás Cuando ya sea muy tarde Cuando fracases con otro amor Llorarás tu mala suerte Sigue, sigue Algún día me buscarás Cuando sea ya muy tarde Cuando fracases con otro amor Llorarás tu mala suerte Cosa, cosa Reina ¿Qué dice? Isabel, Pascual Atanasio Siempre moría me bien Vamos, Sosimo Sosimo, saigo Arriba Arriba, arriba, arriba 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 Vamos ahora Y los amigos de Radio Cajamarca Vamos, Porfirio Cusco Eso Y sigue bailando La familia Jara Vamos, Olguita Hey, Nova Se acabó